La noche es tuya, voy por ti Toma calentura, voy a ti La noche es tuya, voy por ti W con Yandel pa'l mundo Toma calentura Voy a ti para hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento Quiero hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento W, hablando claro No hay nadie que se mueva como ella Que es tu huella, ella deja la marca y la huella La centella, sabes que es bella Tengo otra botella que ella sigue en la de ella Pa' besarla, pa' mimarla, acariciarla Saciarla, una noche de locura Tocarla, acorralarla Para hacértelo lento, lento Mujer con virtud, ya llena de salud Aboza y frente a la fecha Aboza y frente a la fecha Tú sabes El que siempre cosecha Tu marido ni sospecha Ya le respetan Aprovecha Para hacértelo lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento Lento, lento Quiero hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento La noche es tuya Voy por ti De hoy no puede pasar Toma calentura Voy a ti La noche es tuya Voy por ti W con Yandel pa'l mundo Toma calentura Voy a ti ¡Eheeee! 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 ¡Eheeee!